tengo tengo alguien para tomar abajo no cortales cortales si podés cortar y si podés ser cortales no están todos son bailes no podés cortar no podés cortar mínimo tienen dos giros o tres giros hay que entrarle ya que están montando hay que entrarle ya vení para atrás lleguen desmontados al sur no me hacen nada no me hacen nada son unos trolos en 5, 4, 3 2, 1 todo arriba de estos ni piel no y pisen un poco coman en el camino y pisen guarda abiertos abiertos defensivo ahora bien bien sigan defensivo tenemos golpe nosotros voy a tirar una yud y nos vamos caminando sur al sur lo voy a hacer sigan caminando sur sigan caminando sur sigan caminando sur y en 5 4, 3, 2, 1 arriba nuestros chicos arriba nuestros limpien los limpien los limpien los limpien los limpien los limpien los ya 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 estamos bien pisen los en norway monten 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 chicos los opos los opos acuérdense que ellos tienen ticket ya murieron ya se metió en la grupal acá se metió en la grupal entro yo que dice uno fuera de la grupal por favor entra un healer acá entra un healer acá chicos que toma dunes si hay que tomar dunes yo me voy a me voy a escar nadie lo ha tomado nadie lo ha tomado todavía te metió dentro y escarpa hay que ir a una a tomar chicos me voy a escarpe mandame yo soy la reino 3 dale cawi puedes venir venía alguna aquí a darle soporte en este esos uno vaya dunes cabro por favor si uno vaya dunes por favor no hayan tomado estoy volumen tomaron tomamos corran que le sí sí Ten cuidado que pueden rotear No, no, no Sí, rotear nuestros Yo estoy yendo, hay gente que no tengo en el mapa Hay alguien que está yendo allá Hacemos el opo de SS ¿Me ayudan a hacerlo? No, no es necesario, no es necesario Ellos lo tomaron SS Ah, lo tomaron Feedback, un pequeño feedback Hubo un momento donde hicimos all in en un tanque Estuvo súper bueno, lo dejamos con un cuarto de vida El problema fue que lo seguimos copuseando Y el loco era muy duro Y lo volvieron a rellenar la barra de vida En esos casos es mejor dejarlo Y cambiarle el foco a un tela Yo lo digo porque Yo perdí un montón de Qs en ese tanque Y no lo pude bajar ese cuarto de vida que le quedaba Sí, es muy duro Bajar el tanque chicos, por eso yo a veces ni me gasto Pero con la rotación Los confundís en la rotación Por eso yo me tiré al sur Y me adelanté al sur para devolverlos para el norte Los que iban bajando Yo vi al Hillary, ¡faz! la cabeza al Hillary, hijo de puta Buenísima Valkyria Buenísima, buenísima Buen engage Bien esperado No murió ninguno, ¿no? ¿Podemos tomar ticket o vayan más tarde? El puro Leandro Y que no tiene nada Vayan Scarf, gente Vayan Scarf Los que quieran Scarf lo podemos tomar ¿Cómo que yo morí? ¿Cómo no estoy más vivo que la tuya? Ah, no, no Bueno Tire X el que se haya muerto, gente Por favor No murió nadie No murió nadie No murió nadie ¿Lurieron todo? ¿Lurieron todo? Se ha quedado uno a punto de morir Pero no Sí, yo vi muchos abajo de vida Oye Chicos, segundo Todos pisaron Todos los que les interesa a punto Pisaron Dunes, ¿no? Lo abro y lo llevo Sí, abro Tómalo, tómalo Todos tenemos ya La montura de cristal Lurieron todos los puertos Yo no Yo no El que ir a punto es que vaya Vi hartas monturas A mí me da igual Lo quiero ver ahí Lo quiero ver en el UD Las monturas que viví Un montón de pájaro No, no En el último Se me empezaron a abrir todos los Lo grabaste Lo grabé